Bueno fundidores, hoy empezamos la construcción de nuestra Prusa. La construcción de esta Prusa es de la MK2, de la nueva de Prusa, va a tener también piezas de la sexto, va a ser un remis de todas, de las piezas que a mi me gustan se puede hacer, y son las que voy a montar para mi impresora, el que quiera puede hacer un montaje de una MK2, de una Prusa MK2 original y 100% puede hacerlo tranquilamente, lo que yo en este caso, o por temas de tensores y cosas de esas que a mi me gustan un poquito más, lo voy a hacer se puede decir que modificada, también pide un poco de paciencia conmigo porque entre que publica el vídeo, lo edita, hay que hacer una lista de los materiales, o sea que se puede decir que va a tardar un poquito, está claro que en una semana en una semana o en dos nos la hemos zampado, esperaros también a las modificaciones porque por ejemplo nosotros cambiamos o modificamos piezas de un diseño de una impresora a otro diseño de una impresora, aunque sean similares, hay modificaciones, por ejemplo en este caso veis la cama esta que el otro día me dijo un fundidor que la había localizado, que él también la tenía, pues por ejemplo yo tenía que hacerle aquí un rebaje, se puede decir, para que puedan venirse, entrar, se puede decir, en el motor, porque yo golpeaba con el motor meme, o sea que esta modificación por ejemplo lo pondré como un remix y cuando ya la tengamos se puede decir que lista y perfectamente imprimiendo todas esas modificaciones, haré una carpeta a Fingerbite y pondríamos todas las modificaciones o los remios o donde he cogido las piezas, está claro que de la MK2 si Prusa no la ha subido a Fingerbite, que la tiene en su Vidhan o donde sea, pues no la vamos a meter a nosotros, simplemente pondremos los links de donde puede descargarse las piezas que yo utilice de la MK2, ¿sabes? y bueno sin más, ya vamos a empezar la construcción, ya estáis viendo la cama, esta es la cama, voy a enfocar un poco hacia abajo, bueno hemos bajado el plano de la cámara porque lo que importa es tener esta vista y bueno vamos a empezar con la construcción, ¿cómo lo vamos a hacer? bueno pues yo en este caso, en este vídeo vamos a hacer el eje Y y seguramente haremos el Y y el Z y ahí nos quedaremos en este vídeo de hoy creo, bueno empezamos con la construcción, aquí ya tengo montada una, que puede ser un lateral, ya le he puesto los dos rodamientos, pero bueno para empezar a hacer uno entre todos, estamos hablando que esta es una, aquí lo tengo apuntado, una barra de dos formas, todas las medidas las voy a poner en el vídeo de hoy, es una barra de, es una M10, roscada, de 390 milímetros de largo, lleva pues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos a utilizar 6, 6, 6, vamos a utilizar 6 roscas de métrica 10, 2 arandelas, se puede decir de ala alta, 2 arandelas de métrica 10 de ala ancha, se puede decir, que es como hago las pido yo por ejemplo y después tenemos arandelas de arandelas de ala corta de métrica 10, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno 4, 4, 6, 8, el doble sería, pues bueno, de todas formas lo pondré en los datos de la impresora, en la descripción del vídeo, bueno, pues en este caso vamos a coger la barra, que es la de 360 milímetros, una barra lisa de métrica 10, la alojaríamos y yo empezaría haciendo estas dos partes, ya estáis viendo, le pondría los dos, pondríamos rosca métrica 10, arandela de ala corta, pieza impresa, arandela de ala corta, tuerca de métrica 10, tuerca de métrica 10, arandela de ala ancha, 2, y después tendríamos rosca, rosca, arandela, arandela y rosca, pieza entre medias, bueno, de todas formas, hay un manual bastante interesante que lo tiene actualizado Prusa, que es, aquí lo tenemos, en la página oficial, también lo voy a poner, que es un manual más o menos para tener unos pasos, que más o menos va a ser muy similar, va a cambiar, va a variar un poco simplemente, pues bueno, ya lo estáis viendo, pues vamos a meter primero la pieza esta aquí, ya habéis visto, ya habéis visto esto que la verdad, que es súper útil, pues bueno, vamos a coger una rosca, una arandela de métrica 10, y una tuerca de métrica 10, vale, cogemos, alojamos la barra de métrica 8, y se puede decir que la apretamos, también una superficie lisa, es conveniente que la hagáis una superficie lisa, ahora mismo no apretad, se puede decir que del todo, hasta que no esté, se puede decir la impresora montada, no lo vamos a hacer lo que es un buen aplique, se puede decir, también, excepcionaros que no está, por ejemplo, así laleado, ¿sabes? la hacemos una superficie lisa, y que se quede completamente bien asentada, bueno, esto lo vamos a hacer así, ahora mismo así, un poquito, o sea, simplemente, no lo vamos a apretar de esto, es simplemente para que se aguante, así, está todo ahora mismo, vale, bueno, aquí el primer fallo, ha sido, no meter los rodamientos, nada, metemos los dos rodamientos lineales, él, por ejemplo, el Prusa, en la original utiliza tres, se puede decir dos en un lado y uno en otra, a mí me gusta poner cuatro, y aparte la cama, como es impresa, pues tampoco, si fuera la moja de acero, no importaría, pero en este caso, lo vamos a poner dos y dos a cada lado, en la MK, solo va uno, van dos y uno, bueno, pues en este caso, yo, por ejemplo, como lo hago, he montado también unas cuantas prusas, lo puedo asegurar, no montaré ahora, por ejemplo, lo que es el ancho, el ancho me lo va a dar la cama, la cama es la que se tiene que idealizar, sea más o sea menos, un milímetro de desviación, bueno, un milímetro, menos todavía, con 0,5 milímetros de desviación, que no esté bien alineada, la cama le va a costar trabajo a andar, entonces, en este caso, yo, por ejemplo, vamos a coger una brida, vamos a tener aquí un puñadito, le vamos a poner las bridas, la cabeza, intentad la dejad para el lado interior, luego las ponemos, esto iré poniendo, cambiaré la velocidad, cambiaré la velocidad del vídeo, para que no se haga tan poco muy largo, ponemos las cuatro, aquí tenemos esto, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, bueno, voy a enseñar también un poquito la cama, la cama ya la veis, es totalmente impresa, también voy a poner en la descripción, pondré donde podéis descargarla, aunque yo, por ejemplo, he tenido que hacer unas modificaciones, para que no golpee con la base del motor, las tiene ya hechas, pero se puede decir que hay que engancharla bastante más, entonces, ¿qué pasa? bueno, ya estáis viendo que lleva aquí lo de los rodamientos, pues bueno, vamos a sentar, en este caso, vamos a sentarlo, así, se puede decir que en la construcción puede ser un poquito, puede ser un poquito más latoso hacerlo así, pero así se os va a quedar un eje, un eje y perfecto, me refiero a mecanización, que se va a deslizar bastante bien, esto, metemos aquí un poquito, ahora le ha pegado un tirón con la, que tenemos, vale, en este caso, yo lo meto con la barra, y me decepciono en que en todo momento, tiene un buen deslizamiento, si lo hicierais, por ejemplo, con una plataforma, o sea, puede decir, con una plataforma de acero, comprobar, que se desliza, hacedlo por barra, primero ponéis la barra y después ponéis la otra, pero que el deslizamiento es muy bueno, porque yo, por ejemplo, sobre todo con los primeros montajes de prusa, a lo mejor esto no se queda bastante lo que ha alineado, y había ya, todavía no habíamos empezado, y había un poquito de fricción, o sea, que ahora mismo esto va muy suave, que es como tiene que ir, bueno, esto, ahora le cortaremos las vidas, ya lo estáis viendo, ya tenemos un lado, bueno, metemos el otro, hombre, no puede, esto es como todo, hay diferentes maneras de hacerlo siempre, os aseguro que esto no es infalible, hay ahora muchas maneras mejores de hacerlo, pero bueno, de esta manera, conforme lo voy a montar, no lo voy a volver a tocar más, de ajustes, ni nada, he visto también otros montajes, que lo hacen de otra manera, pero después estás que sí ajustando y no ajustando, de esta manera, por ejemplo, lo que es este eje, se te va a quedar clavado, no vas a tener que tocarlo más, y creo que es un buen montaje, y sobre todo es, creo que es más rápido, es latoso, pero sobre todo, lo que os estaba diciendo, no vais a tener problemas, de que si no se ha quedado bien alineado, ni nada, bueno, esto lo metemos aquí, para adentro, cortamos la brida, bueno, ya tenemos montado esto, vamos a ir para la brida, esto lo vamos a poner, lo voy a dejar por aquí en esta esquina, bueno, ya estoy viendo el deslizamiento, tiene que ser un deslizamiento perfecto, si notáis una ligera fricción de que no está bien alineado, tenéis que solucionarlo antes de seguir para adelante, si no, se puede decir que el problema después va a ser mucho peor, porque cuando ya está construida la impresora, tendrías que mirar un montón de puntos, hasta que a ver, que nada, por ejemplo, esto no se ha quedado bien alineado, y a lo mejor te estaría dando un poquito de bala, más que simplemente por eso, o sea, vamos a ir comprobando todo, esto está bien, pues bueno, vamos a meter lo ancho, lo ancho, vamos a utilizar para lo ancho, ya la he cortado aquí más o menos, se puede decir, le he metido un par de truercas para ir un poquito más rápido, hemos hecho dos barras de métrica 8, roscada, de 220 milímetros, dos, y en este caso, como yo he utilizado un cuadro, un chasis, lo que es de plástico, me va a hacer falta tenerla como más agarrada, entonces en ese aspecto, pues voy a ponerle unos travesaños que se ponen, para darle mucha más estabilidad al cuadro, aún así también los cuadros de acero, nunca está de mal poner más estabilidad a lo que es la máquina, bueno, pues en este caso hemos cortado dos barras más, esta está encurrada, esta es la de los usillos de la primera XL3D, se puede decir, y estos son a 380 milímetros, métrica 8, roscada, ya lo estáis viendo, bueno, vamos a empezar con la parte delantera, que va a ser mucho más fácil, esta, donde la he fresado, va a ser la trasera, o sea que esto le vamos a dar la huerta, y esto lo vamos a dejar en el lado del motor, ahora os enseñaré que el motor lo modifica también un poco, he cogido otras piezas, esto, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? pues muy fácil, vamos a coger un puñado de, yo cojo un puñado de grandelas, estas son las grandelas de ala corta, se puede decir, de métrica 8, el tornillo, el tornillo, el tornillo, el tornillo, en la tuerca, la tuerca de métrica 8, bueno, en este caso, que lo tengo aquí preparado, el tensor yo lo he utilizado, por ejemplo, en este caso, como lo suyo sería tener los cajones, se puede decir, bien identificados, pero bueno, no los cajones, aquí está, un tensor, yo en este caso lo voy a enseñar de cerca, lo otro, que es lo que vamos a hacer, creo que es lo que vamos a hacer, pues en este caso, esto se quedaría, en la parte más baja, vamos a meter estos tornillos, vamos a apretar tuerca, que sería tuerca, Voy a quitar el musno A ver Que no nos equivocamos Esto por aquí Metemos otra Tuesca Grandela Pieza impresa Que sería el tensor de la correa Otra troca Bueno, también volviendo al tema Ayer cuando estuvimos hablando Bueno, ayer Cuando estuvimos hablando Del tema De cómo buscarnos la vida con la impresora Después me dijo un par de compañeros Que se dedican a la impresora de profesional Que habría que matizar Que no solamente sería meter los gastos Que yo estaba hablando de Se puede decir de De lo que te cuesta la impresión a la luz También habría que meter, por ejemplo, el autónomo El gasto de gestión La gestión y todo eso Tiene toda la razón Pero también está claro Que no se podría vivir Simplemente de De imprimir figuras para la boda Tenías que buscarte En muchos más sectores Por ejemplo, las comuniones O en este caso Por ejemplo Voy a decir En el Young Today Que es un concurso Que hace aquí en Elmería Que se puede decir Que es de programadores Que es para hacer Bueno, una movida Pues nosotros Hemos colaborado haciendo Estos pedazos De premios Bueno, pues estos premios Por cierto Le he pedido permiso Al autor Y me ha dicho Que sin ningún problema Que lo podemos Imprimir sin problema Pues simplemente Pues aquí También los comentarios Puso un compañero Que se dedicaba a hacer También lo que es Trofeos Pues bueno, esto también Sería una posibilidad El tema es Estar todo el día imprimiendo Sea A lo mejor un poquito De lo de la boda Un poquito de De comuniones Un poquito de trofeos A lo mejor si da Para pagarse el autónomo Y tener buenos precios Yo por lo menos En ese aspecto Tiene razón mi compañero Que no solamente Hay que ver Es que simplemente El plástico y la luz Por ejemplo Aquí en España El tema del autónomo Está jodido La verdad Hay que pagar Un montón de impuestos Y entonces Pues eso que no quieras Pues si que encarece Bastante los costes A lo mejor en otros países Tipo en México O en Bolivia O en Argentina Pues tienen más facilidad De lo que son los emprendedores Bueno, pero aquí en España Aquí en España También han empezado Y es que te asa Te pones Marcando el paso Bueno Ahora después os diré Como va a poner La polea Cómo ajustarla Cómo ajustarla Cómo ajustarla Cómo ajustarla Cómo ajustarla Cómo ajustarla En este caso Hemos quitado Soporte de cruces He cogido uno Y he cogido uno Molicado Que se puede decir Que está mucho más reforzado Y ahora lo voy a enseñar De cerca en cámara Se puede decir lo mismo Lo único que es Mucho más robusto El final de carrera Ya se lo hemos instalado Lo voy a enseñar de cerca Lo que hemos hecho Arandela Tuerca Bueno Estáis viendo que aquí Que si pon Que si quita Bueno Si ves Para montar la delta Lo primero Increíble Tuerca Tuerca Vamos a probar Con otra Un motor Que no va a estar Ponemos Esto Un poquito más suave Con esto Lo que pega el motor Arandela Ya la corta Ya estáis viendo Ya la meteríamos El motor Y Vale Pues aquí tenemos Aquí tenemos Un 8,5 Y aquí tenemos 10 Esta es la misma Una aproximación Montadla así De esta manera Pero lo que os he dicho Así tenéis la mecanización Perfecta Ahora que si estáis viendo La mecanización Es perfecta No tiene ningún tipo De resistencia Bueno Va súper suelto Súper suelto Cuidado de lo que se trata Es que Hay veces que la mecanización Es fundamental Una vez que la tienes descartada Que sabes que no tienes Problemas mecánicos Te puedes poner A mirar cosas de electrónica O si tuviera otros problemas Pero Hay veces que te veáis Conozco gente Que se pone a dar huertas Con el Marley Con la electrónica Y a lo mejor Tiene la polea mal O sea que Por eso digo que Un montaje Un buen montaje Es básico O sea que Vamos a ver Bueno ¿Veis? Que se queda centrado Ahora que pondremos La correa Y ya tendríamos Este eje totalmente Mecanizado Con su correa Se puede hacer Para enchufar el motor Y empezar a manejar La plataforma Comprobamos Que el mecanizado Esto siempre Tenemos que estar Todo el rato Pendiente De que no tengamos Ligera Que nos cueste Trabajo Meneando Bueno Ya lo tenemos Casi listo Ya estáis viendo Aquí tiene una ligera Resistencia Tendremos que abrirlo O cerrarlo Aflojamos Bueno Estamos quitando Desprojetado Vale Bien Perfecto Apretamos un poquito Por eso decía Que no apretaréis mucho Vale En este caso Creo que se ha quedado Bastante bien Y ya que estamos Vamos a poner las correas Y nos vamos Olvidando de problema Vamos a coger Un foco de correas 1200 milímetros Aún así Es fácil comprobarlo Correa Correa GT Dos 1200 milímetros Sí Vamos a coger esta cabeza Y vale Vamos a hacer Una correa Vamos a ver Esto tiene que ir así Vamos a encontrar En este caso Yo le voy a poner No hace falta Le voy a poner Una brida Aparte de Que va cerrada Ahora Apretamos Vale Meteríamos la correa Por aquí Y de aquí Iriamos Al motor ¿Quién va a marcar Donde se tiene que poner La correa? Donde tengamos La fijación de la cama O sea que tendremos Que alinear Este lado Y el motor Respecto aquí No poder dejarlo Inclinado Tiene que ser Perfectamente recto Una mecanización Perfecta Tiene que ser Esto aquí Ahora mismo Ahora no es falta Ni tensarla Mucho Vale Correcto Nos vamos Al otro lado Para ver Si está En la dirección Que tiene que estar Vamos a ver Se puede decir Que el motor Hay que desplazarlo Para dejarlo Totalmente recto O sea que Habrá que Ablajar aquí Un poquito Vale Y tiene que dar Lo que he dicho Perfecto Si tenéis Una buena mecanización Vamos Es que casi Con eso Con una buena mecanización Os garantizo Que no vais a tener Problemas con la impresora Va a imprimir Perfectamente Vamos Ahora vamos Soy capaz de garantizar La lluvia Vale Ahora si está bien Bien situado Ya estáis viendo Bueno Ahora simplemente Vamos a abrir La mordaza Seguraros también Ahora que El tensor No está Se puede decir Que tensado Que está este tonillo Más o menos flojo Y ahora Metamos La correa Se puede hacer así Podéis tirar un poquito No menos Y ahora Apretamos No hace falta Que quede totalmente En tensión Porque por eso Tenemos ahora el tensor Hombre Que tengáis una cierta tensión Que si no después Tenéis que darle Mucho vuelo Mucho al tensor Bueno Esto está apretado Y esto está apretado Bueno Aún así Pasamos bien Bueno Un taller Si Tiene que haber siempre Brida Pequeña Grande Yo la gasto A puñadas Bueno Esto por ejemplo Por aquí A ver Aquí estamos Esto por aquí Y lo que no haya sobrado De correa Lo cortamos también Vale Bueno Esto cada vez Parece una impresora Muy buen Mecanizado Está bastante bien La verdad Esto podemos Apretarlo Perfecto Y está perfecto El mecanizado Os lo voy a enseñar Ahora de cerca Bueno La correa Esto ahora que está flojo Es mal Vamos a destajar Un poco Hacia la izquierda Y esto ya Podemos Apretarlo No mucho Porque ahora Lo vamos a tensar Con nuestro tensor Por eso Os decía Que Esa variación Tiene respecto A la brusa Me gusta Y ahora Si le lubricara Muy un poco Vamos Sonaría La impresora A través de la tope Vale Muy bien Pues ya tenemos Este Os voy a enseñar Para no de cerca Ya estáis viendo El motor Vamos a ir quitando Aquí cosas El desplazamiento Es muy suave Ya hemos tensado La correa La correa Tiene que tener Una ligera tensión En esta No ahora Porque está nueva Pero a mí me gusta Tocar la guitarra Que le pueda Eso es importante He visto por ejemplo El otro día Estuve tocando una net Y estaban todas Las correas descensadas La verdad Que era una pena Eso aparte De los posibles Inconvenientes De esa impresora Pues aparte Si tenemos la correa Descensada Pues va a tener Más problemas todavía Bueno Pues esta correa Está como tiene que estar El desplazamiento Es muy bueno Y ahora vamos a seguir Con el siguiente eje Que va a ser El Z Esto es siempre la misma Esto es siempre En mi historia Tuerca Tuerca Agrandela 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 Piezas de plástico Con el tornillo De métrica 6 Hacia atrás Agrandela Agrandela Esto ahora mismo También No lo fijáis Tampoco mucho Porque tenéis que Después lo vamos a posicionar Respecto al marco De la rusa Bueno Esto lo dejamos así Ya lo estáis viendo Vale Bueno También ahora Trabajar Tener un orden Que hace ir Mucho más rápido Eso también lo digo Porque yo Cuando Cuando empecé Sigo siendo Un poco desastre Pero la verdad Que ahora soy Un poquito a mano Y bueno Esto Me traemos La misma historia Suerca Suerca Arandela Arandela Piezas de plástico Con el agujero De métrica 6 Hacia atrás Y ya lo hago aquí Arandela 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 No hay ningún problema No hay ningún problema Ya le he dicho Que en la base De la En la base Del trofeo Aún así Voy a poner La fuente Y Dormos más El tiro Es que si le quitamos A la gente La gana De diseñar Y de subir Cosas Esto a las malas No llegaríamos A ningún sitio Con la impresión Como nos quedamos Sin diseñadores Que Que publiquen Las cosas La verdad Que simplemente Por una simple mención O si son cosas Ya más Lo que a nivel Empresarial Pues una compensación Económica Si vemos Que estamos haciendo Negocio Gracias a su diseño Yo creo que es básico Bueno Ya estáis viendo Ya tenemos Puestos los soportes Que esto va a ser Lo que va a reforzar El marco Bueno Esto lo vamos a dejar Por aquí Y aquí tenemos ya Emprimir bien La vida ¿Sabes? Bueno Aquí tenemos Los soportes También Aquí lo tengo preparado Bueno También A la hora De posicionar Bueno Espérate Le voy a fijar Un poco A la hora De posicionar Estas piezas Fijaros Que estén En escuadra Me refiero Se puede decir Que estén Completamente Esto viene Bien sentado Y está Perfectamente Retro Que no se quede Ni para un lado Ni para otro Porque si no El eje Se puede decir Que se quedaría Torcido Tiene que estar Perfectamente Lo que hay en escuadra Respecto al cuadro O sea 90 grados Perfecto Tanto hay menos problemas De mecanización Vamos Garantizado Pero garantizado Bueno Aquí la mayoría De las cosas Eso ya lo sé Que vosotros Lo tenéis en cuenta Es sentido común Simplemente Otro tornillo También Cuando aprieto El motor El nema Yo lo prendo Hasta el fondo Se puede decir Hasta que no están Los cuatro tornillos Metidos Ya tengo Los cuatro tornillos Metidos Pues ahora Si cojo Y lo aprieto Hasta el fondo Vale Ya tenemos Este lado Vamos a meter Otro motor Tiene aquí Unos agujeritos Para meter Para pasar el cable La verdad El cuadro Os puedo asegurar Que no es lo más óptimo Yo soy un cuadro de acero Pero bueno Yo digo Por lo menos La que voy a hacer yo La de aquí Seguro que imprime Bastante bien Bueno Y va a ser Una auténtica RAR 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 Como dije el otro día Es replicado rápido Eso es lo que implica La RAR RAR Bueno Vamos a ver Vamos a meter Primero El primero No Vamos a meter ¡Vamos! ¡Tornillo al canto! yo tengo mi mi té preparado este por aquí ya sabéis, nos apretamos hasta el fondo hasta que nos lo tengamos los cuatro puestos hasta el fondo bueno, ya tenemos ya estáis viendo, ya tenemos los motores montados cuadro es una gran cosa pero bueno, lo importante que sea muy rara, por lo menos para mi tengo un impresor, ya os dije que está para hacer pruebas pues bueno, ya tenemos montados los dos motores bueno, aquí me voy a enseñar lo que tengo ya preparado voy a cortar esto se puede decir que este es el eje X ahora mismo estoy imprimiendo el tensor pero bueno, simplemente ahora sí lo podemos posicionar se puede decir que en la elevación esto sería el eje Z ahora que estamos empezando bueno, pues tengo aquí unos fornes que ya los tengo preparados en este caso lo voy a enseñar también de cerca esto lo podemos poner por aquí son las superiores llevan los volamientos 625 ZZ lo vamos a poner en práctica mecanica Z en la varilla arrastrada de métrica 5 bueno, vamos a ponerle X esto lo podemos poner por aquí ahora sí podemos coger y vamos a hacer primero un lado no vamos a hacer primero poner los dos vamos a hacer primero este lado por ejemplo vamos a ver vamos a aprovechar también para ponerle los tres lados se puede decir no acordáis los ¿cómo se llama? el refuerzo bueno, pues esto va en la parte trasera y va unido con estas barras de métrica 6 pues sería que va así en este caso y esto lo que va a hacer es que el cuadro no baile pues esto lo vamos a poner justamente detrás bueno, ya tenemos aquí unas barras lisas que son de ya los pondré también en la descripción 320 milímetros largo pues bueno tenemos aquí un orificio y aquí metemos el primero así bueno, hemos dicho que vamos a hacer primero el otro lado perdón hacemos el primero este lado le traemos un orificio y esto por aquí y ahora vamos a aprovechar y vamos a meter ya a dejar puesto el eje Z que es donde está el eje el eje aquí también bueno vamos a alojar tornillos estos tornillos son de métrica 3 de 20 milímetros de largo pues simplemente vamos a poner un tornillo ya estáis dando vuelta que ya he metido este F vale vamos a hacer unas tocas en este caso yo me gusta utilizar autoblocante pero si no tenía autoblocante tengo por ejemplo aquí para fijar esto es para fijar tornillos de manera temporal que esto le echaremos un poquito lo que es tornillos pasantes yo puedo decir que una tuerca normal lo hace casi autoblocante para vibraciones para que no se vayan también si no creéis de esto antiguamente los mecánicos lo hacían con pintaguña de las mujeres pintaban lo que es el cabezal del tornillo pintaban con el cabezal del tornillo se puede decir la punta del tornillo con pintaguña metían la tuerca y hacían casi el mismo resultado pero bueno esto es un poquito más técnico bueno vamos a ver como hacemos esto vamos a ponerlo así mismo y vamos a ver vamos a ver vamos a buscar también dos arandelas bueno tenemos aquí dos arandelas dos arandelas dos arandelas y otro arandelas esto a la hora de apretarlo lo mismo que el otro hay que seleccionarse no se quede ni para un lado ni para otro totalmente recto vamos aquí un poquito vale vamos a entrar los dos tornillos a tope perdón hay que poner también la pieza que vamos a poner de refuerzo que no la he puesto bueno vamos a meter el otro ya terminado lo que dice es que quede completamente recto perfecto ya lo tenemos el deslizamiento bueno y ahora vamos a poner el otro lado aquí nos vamos a ayudar con un martillo de nylon por ejemplo para dar golpecitos para alinearlo en teoría lo tengo ya casi alineado pero bueno si tuvierais que darle golpe con un martillo de nylon a las piezas de plástico le sienta bien lo digo porque por ejemplo el de acero te haces pedazos de la pieza la dejas marcada bueno en este caso está bien alineado bueno los toquecitos ahora está subimos hacia arriba ahí perfecto por aquí uno probamos que el deslizamiento sea bueno es bastante bueno la verdad vamos a ponerlo de un barnillo vale ya estáis viendo vamos a ponerlo así que me voy a ir mejor a la parte de la parte de la parte de la parte de la parte hay quien dice que cuando trabajamos juntos se parten de risa yo siempre digo que si se trabaja se puede trabajar se puede trabajar bien y estando de buen rollo se puede hacer creo que sale mucho mejor las cosas pero bueno como estamos todavía no nos conocemos ni a dejar de coña vale esto por aquí otro tornillo donde tenemos otro tornillo ahí está bien pues bueno vamos a ver esto alineamos bien vale y arretamos es que tengo unos colegas que son muy cabrones a lo mejor me están viendo ahora pero yo siempre para colocar estos tornillos siempre digo vamos bueno si es que son unos cabrones como lo diga vosotros me voy a estar también coñando a tope pero bueno ahora ya no tanto pero cuando empecé con esto de la impresora siempre decía vamos que nos comen las letras para meter cañón tal cual de ahí un par de cabrones 3D pues han hecho una frase vamos casi un clásico dentro de de la impresión 3D vale esto está bastante bien veis el deslizamiento es muy bueno que de eso se trata ya estáis viendo bueno el pelo del centro es muy muy bueno la verdad me gusta como se ha quedado bueno ya tenemos esto ahora podemos coger meter las barras de mecanizado vamos a meter las barras de mecanizado esto por aquí alineamos que estoy bien alineada esto creo que va a quedar muy muy bien mejor que lo esté mostrando yo ya va aquí entre bien ahí está vale llevo media hora por lo menos buscando los putos coples ahí que hay o por ahí pero bueno ya los tenemos por aquí son coples de 5-5 pues bueno simplemente las ponemos por aquí vamos a ver los motores nema es bueno fresarlos de un lado por ejemplo en los de big wire vienen todos fresados para que venga que venga bien fresados esto de aquí vamos a ponerlo tampoco lo vamos a fijar mucho eh así esto lo bajamos un poquito seguramente después tendremos que bajarlo un poco más pero bueno ya tendríamos nuestro eje mecanizado vamos a apretarlo para poder bajar y subir esto por aquí esto por aquí lo que os digo no apretéis mucho todavía porque seguramente tendremos que hacer modificaciones esto por aquí vale ya tendríamos nuestro eje perfectamente ya habéis visto que antes de poner los usillos iba perfectamente mecanizado lo que es la vara roscada vamos a jalar un poquito vale bueno esta barra la verdad que si está bien expuesto os puedo hacer o hacer bastante las bañas hay mucha gente que me pregunta hostia los usillos los usillos a mi me gusta por el tema de cuando hacemos un Z-Lift que cuando levantamos para desplazarnos lo hace mucho más rápido y con esto la verdad que un poquito mal lento pero si imprime yo he impreso muy bien con una barra de métrica 5 hay gente cuando tiene problemas ya empieza a pensar que eso me va a pasar a mi empieza a pensar una cosa que a lo mejor te creáis que son los Z le ponen los Z y el problema persiste o sea yo siempre hablo de una buena extrusión pero bueno ya tendríamos ya estáis viendo nuestro eje se puede bien hecho se puede hacer el eje y ya lo tendríamos puesto esto lo vamos a hacer para después esto lo vamos a hacer así mirando para acá esto lo vamos a hacer primero que es por el robo esto lo vamos a poner a la misma altura a la misma a la misma a la misma tampoco os rayéis mucho simplemente vamos a dejar a 11 cm y 11 cm o 2 para que no esté desplazado y el que nos lo va a posicionar para hacer después cuando hayamos puesto el extrusor va a ser el que nos va a decir si desplazamos hacia adelante o hacia atrás también como hay variaciones respecto a la mk pues no va a quedar claro tendríamos que subirlo para adelante o bajarlo bueno pues lo dejamos así esto esto aquí lo vamos a hacer También, una cosa que nos pasará es que cuando le pongamos los refuerzos, a lo mejor no nos queda exactamente centrado, porque el refuerzo está hecho para un ángulo, o sea que según como esté desplazado hacia delante o hacia atrás, pues tendremos que a lo mejor modificarlo y cambiar el ángulo de soporte. Pero bueno, ahora mismo tampoco es un problema, no es un gran problema. Vale, esto vamos a coger aquí los tornillos, como hemos dicho. Algunos tornillos creo que los tengo por aquí. Este lo hacemos aquí, tornillo de métrica 6. Vamos a ponerlo por aquí. Tiene falta las velas. Bueno, ahora andalas de métrica 6, con tuerca de métrica 6, marchando. Lo podéis haber metido por aquí, pero como al cortarlo con el caballero no le he hecho la rosca, se puede decir. Y ya terminamos ya lo que es lo que es lo que es el mecanizado. Y ya con eso... Ya podemos terminar el vídeo de hoy. Vamos a poner esto de aquí. Bueno, pues se puede decir que ahora quedé desplazando un poco más. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora estáis viendo que es para que se quede totalmente en escuadra. Ahora desplazamos un poquito. Vamos a ver si lo vamos a poner aquí, donde ya lo tengamos. Hacemos lo mismo al otro lado, escuadra el canto. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que con esto Por hoy vamos a terminar Pues esto está yo creo que ya la tenemos Bastante lista Llave que no tiene apenas cabeceo Esto está bien trincado Bueno, pues por hoy ya hemos terminado En el próximo vídeo vamos a hacer el eje X Haremos el eje X Montaremos el extrusor Voy a buscar ya alguna caja para la electrónica Que lo bueno que tiene es que al poner estas barras La verdad que lo vamos a poder fijar creo que bastante bien También ahora nos faltaría poner unas bridas Por ejemplo, ya habéis visto que aquí bridas Se gasa un montón Esto lo podemos poner por aquí Esto es mejor ponerlo hacia adentro Porque como van hasta aquí las tornillas para apretarla Bueno, ya me ha quedado yo aquí Vamos a poner esto aquí Vale, esto por aquí Esto va bien Bueno, ya estamos terminando Ya no doy nada Lo que he dicho Paciencia Porque seguramente tendremos que hacer alguna modificación Porque como siempre que se cambia algo en cualquier diseño Después hay problemas de cualquier tipo Por eso digo que tampoco Entréis ahora mismo ahí a imprimir las piezas Que seguro que la mojo alguna pieza seguro Que tengo que modificar Seguro Y bueno, ya estáis viendo que tenemos Nuestra prusa Super Red rack Aprender ya las piezas que quedan Pues tendríamos listas Yo creo que en dos vídeos No hemos fulminado las impresoras Malas modificaciones Como he dicho Por culpa de De cosas que no hayamos tenido en cuenta En dos vídeos Nos las enteramos Y las tenemos ya Lo primero que vamos a hacer Le va a ser montarle Haremos unos pruebas con un extrusor Y se la vamos a meter en la UP La UP de Maor Se la vamos a poner inmediatamente Que tengo muchas ganas de imprimir con UP Nos vemos en el próximo vídeo Dejar en los comentarios Cualquier tipo de observación De cosas De posibles mejoras Que creáis Que podamos hacerle a las impresoras Y nada más Un saludo Y maquete Ven Error No 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 en mi te harán Gracias por ver el video.